Abril es el mes de la literatura y sin querer queriendo hemos reunido diversos autores para celebrarlo, como Fernando Iguazaki, quien reside en España desde hace muchos años. Tienes alrededor de 30 libros publicados entre cuentos, novelas, antologías, libros de crónicas, ensayos e historia y casi una decena de premios obtenidos. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Pues me falta tener más tiempo, aunque parezca mentira, para poder retomar proyectos de ficción, que es lo que yo en este momento no estoy escribiendo, pero tampoco lo echo de menos porque ya dije que es tan importante lo que no es ficción como lo que sí lo es. De hecho, tú eres historiador, ¿no? Soy historiador, también hice los cursos de doctorado de literatura en Salamanca y mi idea es presentar las tesis, o sea que eso sí me falta. Me falta escribir las tesis doctorales de historia y de literatura y defenderlas y me sentiría yo muy contento de poder hacerlo ya en dos años salir de eso. Eso me falta. Estaba leyendo Desleído y Efervescente, es un libro que ha compilado una serie de crónicas tuyas publicadas en diferentes sitios y hay algunas cosas desopilantes como este impostor y falsario de la literatura, Rafael Bolívar Coronado. Cuéntanos eso porque es fantástico. Es un hombre maravilloso que llegó a tener más de 600 seudónimos activos por España y por América Latina. Empezó a decir heterónimos. Heterónimos, pero este tenía heterónimos, tenía seudónimos, tenía alias, tenía chapas, tenía podos, todo, todo tenía. Y entonces él era una industria de la falsificación del pastiche. Era capaz de escribir una crónica de indias falsa. Era capaz de escribir, por ejemplo, una antología de poetas bolivianos, todos inventados por él, todos distintos. Y yo siento que eso es una maravilla. Alguien que no lo hacía por notoriedad, alguien que no lo hacía para tener popularidad, sino lo hacía para llegar a fin de mes, porque le faltaba plata. ¿Era un genio? Pienso que sí. Ha habido en épocas no muy lejanas autores que eran geniales. Yo siento que en el Perú era genial Héctor Velarde, en el Perú era genial Sofocleto, en el Perú pues eran geniales César Miró, era genial. Y hoy en día están muy olvidados estos autores. Y a mí me gusta siempre hacer una reivindicación de figuras literarias de las que apenas se habla. De hecho, se acaba de recordar a Sofocleto porque se han cumplido 10 años de su muerte. Pues no lo sabía, pero una de las cosas que yo me llevo como un tesoro en este viaje son primeras ediciones de las columnas de Sofocleto, de sus sofonetos, y su diccionario chino, porque verdaderamente allí había una calidad literaria que es importante reconocer. Otra de las cosas que he encontrado aquí en Efervescentes y Desleídos y Efervescentes es una referencia a las travesuras de la chica mala de Mario Vargas Llosa, donde hay un par de palabras que no debe ser fácil hacer entender a los lectores de España y probablemente a otros países de América Latina, y es huachafería y pichiruchi. De la huachafería se podría hacer hasta un tratado, pero de pichiruchi, aquí mismo no sé cuántas personas pueden decir exactamente qué significa pichiruchi. La palabra huachafo es una palabra que es verdad que tiene un significado muy especial en el Perú, pero fíjate qué divertido que cada país de habla hispana tiene su propio sinónimo de huachafo. En Chile se dice ciútico, en Argentina se dice mersa, en Ecuador se dice cholo, en Venezuela se dice pavoso, en Colombia se dice lobo, y así por el estilo hasta llegar a España, donde se dice hortera. Entonces, a lo mejor la palabra exacta en todos los países no se conoce, pero cuando ya tú empiezas a jugar con estos sinónimos, todos sabemos cuándo algo es huachafo, cuándo algo es ciútico, cuándo algo es hortera. Requisito fundamental, la ternura, lo empalagoso y por supuesto el huachafo que siempre acusa a otro de ser más huachafo que él, al mismo tiempo sabe que él también es huachafo y se regodea en su huachafería. Yo creo que eso es lo más divertido de los huachafos. No hay nada más huachafo que decir que uno no es huachafo, todos somos huachafos. Y el poeta Nicolás Yerobi tenía una frase divertidísima que decía, aquel que diga estar libre de huachafería que arroje el primer cenicero de Murano, es absolutamente brutal. Además, ¿hay alguna referencia que no hay nada más huachafo que el amor? El amor es huachafísimo. Las parejas cuando se aman, yo sé que Julio Ramón Ribeiro en Proces Apátridas tiene un texto que creo que es el 35 o 34, donde dice que los amantes, las parejas cuando se aman fundan lenguajes, se inventan palabras y si él le dice a ella durante el amor alcachofa, va a tener que repetírselo siempre cada vez que haga el amor con ella, porque el día que no le llame alcachofa, la habrá dejado de querer. ¿Qué significa exactamente gilipollas? Porque es una palabra muy graciosa además. Sí, lo que pasa es que en España esta es una palabra que por un lado viene de gil, y ser un gil o ser un gil y si es un sonso, ser un huevón. Y en cambio la palabra polla es una palabra que todos sabemos que hoy en día en España lo que significa es el órgano genital masculino, pero ¿dónde se origina la palabra polla? Se originan las apuestas de los juegos de cartas del siglo de oro. Cuando uno lee, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, cuando uno lee El Celoso Extremeño, cuando uno lee las novelas ejemplares de Cervantes, aparece la palabra polla pero aplicada a la apuesta que hay de la plata, del dinero en la mesa, mientras se juega una partida de naipe que se llamaba El Juego del Hombre. Con el tiempo, la palabra polla, que era la apuesta, se convierte en lo otro, porque en el vocabulario de ese juego, tú metías la polla y te corrías. Y si no querías que el siguiente jugador ganara, se la tenías que meter doblada. Y todas estas palabras han permanecido en el habla coloquial española, pero desprovistas de su origen naipesco. Entonces, se junta lo de gili y se junta lo de polla, y el gilipollas es uno que me imagino que le pesa mucho, pero tiene una acepción, digamos, de solidez, pero de solidez inútil. ¿Estás también publicando en francés o te han traducido las buenas novelas de América Latina? Es una antología que preparé con Gustavo Guerrero, un poeta y narrador venezolano, para la editorial Galimaz de París. Nos encargaron de hacer una antología de escritores latinoamericanos, y la preparamos entre los dos. Y, por cierto, ahí está Jorge Eduardo Benavides, que es un gran escritor peruano, a quien yo admiro y quiero, y él forma parte de esa antología junto con muchos otros escritores. ¿Pero le hicieron en francés? Se tradujeron luego los cuentos al francés. Pedimos los cuentos escritos en castellano, en nuestra lengua, y luego ya el traductor de Galimaz los tradujo al francés. Es una cosa muy buena, porque para aquellos que no estaban todavía traducidos al francés, significa que ya tienen una parte de su obra traducida. Creo que tienes más años viviendo en España que en el Perú. ¿Cómo se ve el país desde esa distancia y en este tiempo ahora? Bueno, ahora hay una gran ventaja, hay una gran ventaja para los peruanos, y es que hay muchas cosas del Perú que llaman la atención en Europa en particular y en el mundo en general. La primera es la visibilidad que tiene el Cusco, lo Incaico y Machu Picchu. En segundo lugar, la cocina peruana vive una época de esplendor. Se están sentando las bases de una cultura gastronómica en el Perú, y es muy elegante y muy fino en cualquier capital europea ir a un restaurante peruano. Y lo tercero es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, con su premio Nobel de Literatura, ha vuelto a poner en valor la cultura peruana y alrededor de la figura de Mario Vargas Llosa, otras figuras de nuestra literatura, como Arguedas, como Vallejo, como Mariátegui, reciben mucha más atención. Entonces yo creo que son tres cosas muy importantes que unidas a la prosperidad, sin duda está viviendo el Perú en este momento, pues ayuda para que la imagen sea muy positiva. Mario Vargas Llosa se convirtió en una especie de locomotora, que jala buena parte de las cosas que se... Sin duda lo es, yo creo que en la literatura latinoamericana o en la literatura en español ahora mismo, nadie dudaría en admitir que el gran autor en lengua española en este momento vivo y en activo en todo el planeta es Mario Vargas Llosa. Finalmente, Fernando, ¿estás escribiendo, estás enseñando, tienes algún proyecto? Bueno, no estoy enseñando en el sentido de que no estoy vinculado a ninguna universidad española en particular, pero eso me permite con libertad colaborar con cualquiera que me lo pida, es decir, que hay universidades en Sevilla, como la Pablo Olavide, que es pública, o universidades en Ecuador, como la Andina Simón Bolívar, o en Chile, como la Universidad Diego Portales, con la que colaboro desde hace años, de distintas formas, y gracias a estas universidades yo de vez en cuando me doy la alegría de poder impartir alguna que otra.